Chiqui Rivera anunció su compromiso con Emilio Sánchez, así fue su romántica propuesta. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. La famosa Chiqui Rivera no para de conquistar al mundo con la música, sus shows, espectaculares y sus nuevos proyectos. En medio de los premios y emocionantes proyectos en el horizonte, la hija de la legendaria diva de la banda dejó a todos sus fanáticos boquiabiertos con la noticia de que se ha comprometido con Emilio Sánchez después de dos años de romance. La talentosa intérprete de canciones icónicas como Abeja Reina, Vas a Volver y Horas Extras recorrió a su cuenta de Instagram para celebrar su felicidad entre sus 5.7 millones de seguidores. Donde compartió un fascinante video estilo collage, donde revivió los momentos más memorables de su increíble viaje de cumpleaños con Emilio Sánchez. Y como era de esperar, el video culminó con un fragmento del romántico momento en el que le pidió matrimonio al borde de un acantilado. La declaración de amor fue épica. Mientras Chiquis posaba para una foto, Emilio se acercó, tomó sus manos y se arrodilló ante ella con el corazón en la mano para pedirle que fuera su esposa. Y sin pensarlo dos veces, la característicamente cantante respondió con un rotundo si quiero. Como prueba de su amor y compromiso eterno, los dos tortolitos capturaron el mágico momento con una selfie. En la imagen se les ve radiantes con amplias sonrisas iluminando sus rostros, mientras presumen el deslumbrante anillo de compromiso que brilla en todo su esplendor. Las reacciones no tardaron en llegar y la hermana de la cantante, Jackie Rivera, envió sus mejores deseos a los novios. No puedo creerlo, felicidades pareja, viva el amor. Chiquis acompañó su anuncio con unas palabras conmovedoras dedicadas a su futuro esposo. Hoy ha dado un giro maravilloso. Para mejor, Emilio, gracias por siempre encontrar tiempo para explicarme las cosas, gracias por darme el último bocado y por ayudarme a ser la mejor versión de mí misma. A ti, gracias por hacer todo lo posible para verme sonreír. Gracias por abrirme la puerta del coche y por asegurarte de que lleve el cinturón de seguridad. Gracias por darme el asiento junto a la ventana en cada viaje. Gracias por esforzarse al máximo por nosotros. Gracias por hacerme sentir tan segura como para volver a creer en el amor. Gracias por amarme incluso en mis días más oscuros. Con estas dulces palabras, Chiquis Rivera dejó en claro que su relación con Emilio Sánchez es llena de respeto y amor. Y como colofón a su emocionante anuncio, la talentosa cantante agradeció a Dios por todas las lecciones aprendidas y los logros alcanzados en los últimos años. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!